O sea, la propuesta técnica, ¿no? Discusión política. ¿Qué terminó pasando? Desapareció la fórmula popular. No está más, la fórmula popular. Desapareció. Cuatro años de discusiones políticas que llevaron a esto. Claramente hay un montón de ingresos que el municipio no tiene. Y no es Castellano que está acá publicado. No es Raca, dice. Es el decismo de Rafaela que recibió menos anuncios. Hay un montón de cosas escritas. Fue... no sé si se acuerdan de su sesión, me imagino lo picante que iba a haber sido. Un concejal decía, menos, y lo voy a nombrar. La opinión de la fórmula polinómica, que desde el principio me pareció acertada y superadora, en principio. Más allá de las modificaciones que se hicieron, creemos que es una discusión política. Y decía que para la decisión que nosotros tomemos, no impacte de manera tan severa al Ejecutivo. ¿Sí? Tan severa. O sea, creemos que impacte en el Ejecutivo, pero no tan severa. Ese lo hago el Ejecutivo, básicamente. Defendiendo los intereses o el buen sitio de los rafalinos, como se ha argumentado. Por decisión política. También participó el concejal Santo Márcio. ¿Qué dijo el concejal? Cuando se decidió el cambio, que lo hizo convencido. Porque la discusión tiene que ser política y es necesaria en este consejo. Como la ley lo dice. Nadie niega de eso. Es el consejo el que pica en los tributos. Pero decía, más adelante, después uno sale a la calle y se encuentra con el reclamo de la gente. Y le dice al vecino, ¿por qué aumentaron así la tasa? Usted tiene la culpa, le decía que el vecino. Bueno, entonces ahí yo ya no tenía ni qué decir. Porque ya ni injerencia había tenido, ni hacerme cargo, por ahí, de lo que había votado en el 2017 o en el 2015. Y dice, ¿cómo le explico yo al vecino? ¿Por qué pusimos esa fórmula? ¿Le gustaría saber qué iba a decir a los vecinos ahora? Decía, habíamos quedado prisioneros o encorsetados de la fórmula polinómica que ahora nos piden. Ahora se solicita volver a la fórmula polinómica. Miren, estamos de acuerdo con la fórmula polinómica. Lo que no estamos de acuerdo es que en un momento conviene, y en un momento nos moviene. En un momento desprendemos al vecino y en el otro momento desprendemos a los inmensos. Un ángulo de acuerdo. Los vecinos saben, nos ven, tenemos que darle la cara al vecino. Nosotros nos peleamos. Y después pasa lo que usted referenció, consejero y maravilloso. Ahora tenemos en Nación un problema. Que yo lo dije, el jueves pasado, y alguno me tiró de desubicado. Yo estaba preocupado por el pasado, por lo que iba a pasar. Pasó. Nosotros nos peleamos. Y ahora hay que rezar para que le vaya bien a un presidente de la Nación que sabemos que viene con una palabra que se va a poner de moda, que es el shock. Acuérdense de esta palabra. Se viene el shock. La verdad que van a ser años complicados. Llevar adelante los ejecutivos, van a ser años complejos. Yo me pongo totalmente a disposición del nuevo intendente, electo, señor Iuti. En lo que le puedo ayudar, cuente contigo. Le queremos dar respuesta a los vecinos. La verdad que de esta manera, aumentando hoy, y viendo cómo sucedieron los hechos y los acontecimientos en los últimos cuatro años, nosotros no podemos acompañar eso. Estamos de acuerdo en la actualización. Estamos de acuerdo en la aplicación de la fórmula polinómica. ¿No? En este momento. Lo que vamos a proponer es lo que propuso mi colega, José Hansen. Este periodo, aumentar el 61-62, nos ponemos de acuerdo, de manera escalonada, como lo veníamos haciendo en los últimos cuatro años, y con el compromiso de empezar a usar nuevamente la tributa polinómica en junio, y usar la polinómica real. 71-5, 3-7, 24-8. ¿Sí? Esa sería nuestra propuesta. Por ahora, nada más. Gracias, concejal. Pido la palabra, señor presidente, y concejal Bioti. Muchas gracias.